Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo webinar de la Escuela de Energía. ¿Cómo estáis? Ya veo por aquí, estáis conectándoos. Muy bien, pues bienvenidas. Muy bien, por aquí Sandra, bienvenida, Maribel, Carolina, Juan Francisco, gracias por conectaros. Bienvenidos, fantástico. Muy bien, ya sabéis, me presento de nuevo. Para los que no me conozcáis, me llamo Jesús Mo, soy formador de la Escuela de Energía, en concreto de la Comunidad de Cataluña. Y el objetivo de hoy es pues dar este webinar para tratar los nuevos peajes que están previstos de cada junio, el 1 de junio. Bueno, finalmente parece que sí que entrarán en vigor. Bueno, crucemos los dedos, faltan un mes y poco y un mes y medio, ¿no? Aproximadamente. Y bueno, pues he preparado una presentación aquí hasta última hora, como siempre, pero bueno, espero que os sirva y que, bueno, que nos haga reflexionar y darnos cuenta de lo importante que será este cambio. Realmente yo, hasta que no lo he trabajado así a fondo, pues no tomo más conciencia de lo que va a implicar. Y a ver, pues si entre todas y todos, pues podemos darle aquí una vuelta y pues estaría bien que encontráramos ahí de qué manera podemos enfocarlo. Enfocarlo, sobre todo, pues para tratar con el colectivo, ¿no? Que nos dirigimos habitualmente, que son familias vulnerables y tratar con este tema de la pobreza energética. O sea, es un cambio que nos va a afectar a todas y a todas, por supuesto, en el ámbito doméstico, pero especialmente, pues tendremos que ver qué consecuencias tienen para familias vulnerables. Con lo cual, tendremos que ahí tener estrategias para poder asesorarles correctamente. Muy bien, pues 43 personas conectadas. Oye, pues lo agradezco profundamente. Gracias a vosotras y a vosotros, pues he podido tratar este tema. Y tengo aquí preparada la presentación. A ver si puedo cargarla mientras os termináis de conectar. Muy bien, a ver, por el chat, ya sabéis, ¿eh? Que cualquier comentario consulta, pues si no la tratamos ahora mismo, pues si queda algo pendiente al finalizar la sesión, pues yo personalmente o mis compañeros, pues lo revisamos y os contestaremos por e-mail, ¿eh? Como nos digáis. Bien, pues bienvenidas por aquí Ángel, Miriam, Carmen, Teo. Pues fantástico veros de nuevo por aquí, a las caras conocidas y a los nuevos bienvenidas, por supuesto. Muy bien, pues ¿qué os parece? Vamos empezando. Bueno, confirmadme si acaso por el chat. Si podéis decirme si me veis bien, me escucháis, todo bien en este sentido. Albert, buenos días, buen día. Lua, si me podéis comentar en el chat, si me veis y me escucháis correctamente. Y empiezo ya. Bien. Todo correcto, Mauricio, muy bien. Se entrecorta un poco, Maribel. Bueno, intentaré hablar, si puedo, un poco más despacio. Por aquí David, buen día, ¿todo bien? José, ¿todo bien? Vale, puede ser que, ya sabéis, con algún navegador, pues se entrecorte más o según la conexión. La voz se corta, me comenta Teo. A ver un poco los demás. Vale, sabéis, por un lado, que la presentación que voy a usar, pues si alguien la quiere, pues os la podemos mandar. Nos la pedimos posteriori y el vídeo va a quedar grabado, con lo cual si hay algo que no se entiende del todo y cualquier cuestión, pues lo hablamos una vez terminado el webinar y lo hablamos directamente. Se ve y se oye bien por aquí, se entrecorta un poco, o sea, está la cosa así, así. Venga, pues intento a ver si va todo bien y voy empezando ya. Muy bien, pues lo hemos titulado un poco, como siempre, me gusta tratar, ya que nos conectamos así de vez en cuando, ¿no? Pues tratar algún tema de actualidad y luego la sesión la vamos a dedicar a lo que son los conceptos de los nuevos peajes y las implicaciones que pueda tener. Bien, a nivel de actualidad simplemente recordad un par de cosas y que no se me olvide luego. Ya sabéis que ahora ya hemos mandado la programación de los nuevos webinars, hoy tratamos los peajes, dentro de dos semanas pues trataré más a fondo lo que es tema de eficiencia electrodomésticos y eficiencia energética en el hogar, pero voy a tratar, para no repetirme tampoco, pues darle un enfoque más con los nuevos peajes, ¿no? O sea, de qué manera le podamos sacar provecho a la nueva situación que se nos presentará en junio, ¿vale? O sea, que será un poco pues adaptado entre lo que hoy digamos y con las, qué medidas de eficiencia energética tenemos en casa para sacarle provecho, ¿no? Y a ver si podemos hacer algo así más, un poco práctico, no tan teórico, igual hoy vamos a repasar un poco pues las publicaciones y es un poco más teórico, ¿no? Y luego, bueno, ya tenemos las siguientes programaciones, también todo lo que será pues un tema que ya hace tiempo pues que me interesaba desarrollar de seguridad en el hogar, ¿no? Y bueno, tengo que trabajarlo todavía, prepararlo, pero hay bastantes cosas interesantes ahí a comentar. Y bueno, luego continuaremos con tres de buenos hábitos y, bueno, y este de peajes también hemos pensado que de cara a junio un poco antes pues también como repetirlo, ¿eh? Más que nada si van surgiendo novedades también irá bien refrescar la memoria. Bien, empiezo, ¿bien? Y lo dicho, pues un poco el índice, tratamos un par de aspectos de actualidad y nos centramos en los peajes. Y luego hay otro aspecto que, claro, que estos peajes terminan afectando a lo que es el modelo actual de factura. Con lo cual, a ver si me da tiempo y repasamos un modelo, una plantilla que ya hay publicada de cómo será la nueva factura. Sobre todo cuando hablamos con la tarifa, de la tarifa PVPC. Bien, más que nada no sé si eso lo habíais visto, lo habíais escuchado o no, pero claro, el modelo de factura pues va a reflejar los cambios de peajes que hoy vamos a comentar. Y por último he puesto un apartado así para hacer un ejemplo práctico a ver si me da tiempo. Si no, lo dejaríamos para el taller del próximo webinar. Vamos, muy bien. Pues nada, a nivel de actividad, refrescar la memoria, que ya sabéis que estamos en una etapa todavía de estado de alarma, que esta termina el 9 de mayo y, bueno, mientras perdure este estado de alarma, ya sabéis que las familias vulnerables que tengan el bono social eléctrico en su factura eléctrica, pues quedan protegidas antes de, ante un corte de suministro, ya sea por impago de una factura eléctrica, de gas o de agua. Bien, ya lo sabes. Simplemente refrescarlo. 9 de mayo termina el estado de alarma y veremos si se prolonga o no. Pero todo da, ¿no? Mi opinión personal, pues, me da a pensar, pues, que no creo que se prolongue esta medida. Bien. Bueno. Y luego, más, voy a refrescar, pues, todo lo que es, cómo está afectando, ¿no? Pues, la pandemia, la situación derivada del COVID, pues, cómo afecta a las contrataciones del bono social. Más que nada, pues, para tener como una referencia, al menos a mí personalmente lo encuentro interesante, y espero que os sirva, pues, que, claro, no tenemos unos índices ahí que van valorando cómo va evolucionando, ¿no? Todo lo que es, lo que siempre hablamos de índices de pobreza energética, cómo medirla, pues, no hay unos indicadores a día de hoy que nos estén, o que yo sepa, que se estén publicando. El gobierno publicó en noviembre o en octubre, pues, sus indicadores, pero hacían referencia al año anterior, o sea, al 2019, antes de la pandemia, ¿no? Y, claro, a través de los boletines de la CNMC, pues, sí que vamos viendo la evolución, ¿no?, de la, pues, de las contrataciones de bono social. Y aquí os he marcado, ¿no?, pues, que, oye, desde el mayo, abril, mayo del 2020, pues, sí que va para la baja todo lo que son las contrataciones de bono social. Si teníamos unos 1.300.000, pues, contratos, bueno, bono social, pues, ahora ha bajado a 1.100.000, o sea, unas 200.000 contrataciones de bono social, parece que se han perdido. Esto tampoco es muy completo, porque es hasta octubre del 2020, o sea, que tenemos ahí datos de la evolución a lo largo de unos 6, 7 meses, ¿no? Entonces, claro, igual el gobierno tiene, bueno, hay datos más actuales, pero seguro que la tendencia es probablemente la misma. Y lo que ocurre, pues, eso, que probablemente también, supongo, pues, que no hay tantas renovaciones, no se renueve el bono social. A mucha gente le está caducando, ¿no?, pues, el bono social y no lo están renovando como tocaría. Bien, bueno, no quiero entrar más en detalles, simplemente, ¿eh?, para visualizarlo. Aquí tengo a nivel de números exactos, pues, si en octubre del 2020, pues, ahora tenemos como 1.096.399 contratos con bono social. O sea, que ha descendido unos 200.000 contratos, ¿eh?, desde marzo o abril, ¿eh?, ¿vale? Y, nada, y luego también es interesante ver cómo va evolucionando el mercado, o sea, lo que son las contrataciones en el ámbito doméstico. Me centro, ya sabéis que mi enfoque es, pues, en el ámbito doméstico aquí y que nos pueda servir un poco en nuestro día a día, ¿no?, y para atender a las familias. Entonces, va evolucionando. Aquí no hay la comparativa del mes anterior, pero sí que lo estaba revisando yo ayer mismo. Y a día de hoy, contratos con una comercializadora de referencia, o sea, que tengan contratada lo que es la tarifa PVPC o, en algún caso, precio fijo, ¿no?, pero con la core, con la comercializadora regulada, ¿no?, pues, hay 10.700.000, bueno, 738.000 y pico, ¿no? Esto, pues, va descendiendo. O sea, ¿qué ocurre? Que van aumentando todavía más lo que son las contrataciones en el mercado libre. Ahora hay, pues, 16.058.000, o sea, que poco a poco, pues, va avanzando esta tendencia. Más que nada que, claro, desde nuestro punto de vista, pues, hasta día de hoy, ¿no?, y veremos a partir del momento, pues, que entren en juego los nuevos peajes y cargos, pues, la tendencia, pues, es, sobre todo para las familias vulnerables, aconsejar, ¿no?, pues, contratar la tarifa regulada en el mercado eléctrico, pues, con la tarifa PVPC. Y, bueno, y lo mismo con el gas, ¿no?, con las tarifas Tour 1, Tour 2. Bien, entonces, bueno, tener presente cómo va evolucionando. Más que nada para reflexionar que, claro, cuando entren en juego los nuevos peajes y cargos, claro, esto lo está publicando, pues, se va a publicar, ¿no?, y va a afectar directamente a las contrataciones en el mercado regulado. Pero todo lo que sea el mercado libre, aunque también tendrán los mismos peajes y cargos, ¿eh?, pues, quizá las condiciones que le ofrezca la comercializadora libre, ¿no?, pues, no, quizá o seguro, pues, no serán las mismas, ¿no? Con lo cual ahí ya sabemos que más de la mitad no se verán como directamente, no verán reflejar las mismas condiciones que publique el gobierno, ¿eh?, me refiero a esto, ¿no? Entonces, ya sé que lo sabéis, pero, bueno, va bien tenerlo presente y tendremos que estar, pues, al caso de que nuevas tarifas irán saliendo y que sale más a cuenta, ¿no? Pues, si seguir con la tarifa PDU-PC, que seguramente que sí, pero, bueno, tendremos que irlo, pues, analizando. Sí, quería comentar estos puntos. Refrescar la memoria que ya sabéis también, debido a la situación excepcional, pues, el gobierno publicó una nueva categoría del bono social eléctrico para desempleados, ERTE o reducciones de jornada o de ingresos para empresarios y dar la memoria, pues, eso que termina también, ¿eh?, en el 30 de junio. Bien, simplemente eso, ¿vale? Muy bien, vamos a ello, entonces, a nivel de peajes y he puesto, ¿eh?, nuevos peajes y cargos, ¿vale? Entonces, ahí tener presente que a partir del 1 de junio todos los contratos, puntos de suministro a nivel doméstico y, bueno, también a nivel de algunas pymes o comercios que tengan hasta 15 kilovatios de potencia contratada, pues, todos ellos tendremos lo que es el mismo peaje, los mismos peajes y cargos, ¿no? Y ahora lo explicamos, ¿bien? Pregunto por aquí por el chat, ¿todo bien? Bien, yo también quiero la presentación, bueno, pues, si nos mandáis un correo electrónico a la Escuela de Energía, al final de la presentación pongo el correo y nos lo solicitáis por ahí y así no nos dejaremos a nadie, ¿bien? ¿Me escucháis y me veis bien? ¿Va bien la cosa? Digo, por el momento, nadie se queja. Venga, pues, digo, entonces, para hacerlo un poco más visual, ¿no? Pues, os pongo aquí un par de imágenes que, claro, el título es peajes y cargos. ¿Qué ocurre? Que hasta el día de hoy, pues, en las facturas eléctricas y en el ámbito doméstico, ¿no? Pues, todos, queramos o no, pues, tenemos que pagar, pues, unos costes que tiene el sistema eléctrico, ¿bien? Muy bien. Estos costes están regulados por parte, por el gobierno español, ¿no? A través de un concepto que aparece en nuestras facturas, que es el de peajes de acceso o, en algún caso, aparece como tarifa de acceso. Bien. Eso, a través de ese peaje, pues, el gobierno, pues, bueno, la comercializadora nos cobra a los usuarios, pues, unos costes, ¿no? Y ese dinero, pues, sirve, pues, para cubrir, pues, esto, los costes que tiene el sistema eléctrico en este caso. Y ocurre lo mismo con el gas, pero hoy hablamos de lo que es la factura eléctrica. Entonces, nada, ¿qué ocurre? Que como lo he titulado como peajes y cargos, esto es porque a partir del 1 de junio, lo que hasta ahora se llamaba peajes de acceso se dividirá en dos conceptos, uno también de peajes y otro de cargos. Y la diferencia está que si hasta ahora todo lo regulaba el gobierno español, pues, ahora no. Lo que es el concepto de peajes, pues, lo regula la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ¿bien? Y ya publicó hace, pues, más de un año, antes de la pandemia, pues, ya publicó cuáles eran estos nuevos peajes, ¿no? Y estaba previsto, pues, que el año pasado, pues, hubiera entrado en juego todo esto, pero por motivos que ya sabéis del COVID, pues, se ha aplazado todo. ¿Qué ocurre? Que luego quedaba otra parte que quedaba en manos del gobierno, que es lo que llamamos los cargos. Y los cargos, pues, no se han publicado hasta hace nada, hasta hace bien poco, ¿bien? Con lo cual, ahora sí, como ya están publicados los peajes y los cargos, pues, ya hay una fecha concreta de inicio y, en teoría, ¿vale? Si todo va bien, pues, es hasta el 1 de junio. Bueno, simplemente. ¿Y cuál es el objetivo de estos cambios, ¿no? De peajes y de cargos. Al final es recaudar prácticamente el mismo importe, como luego veréis, para cubrir los gastos del sistema, pero cobrarlo de distinta manera. Y lo que se pretende es promocionar, sobre todo, pues, como os ponía aquí en el subrayado, ¿no? En rojo, pues, lo que es el fomentar el ahorro y la eficiencia energética, ¿no? Claro, esto es un punto muy importante que estoy totalmente, bueno, supongo que estaréis conformes, ¿no? Que hay que promocionar el ahorro y la eficiencia energética. Bien, pero, claro, de cara a la... Vamos a ver qué implicaciones tendrá, ¿no? Y, claro, no es lo mismo, pues, quizá según qué perfil de familia. Y, claro, aquí está muy pensado en todo el contexto que nos encontramos de la transición energética, la descarbonización de la economía, ¿no? O sea, el fomento de los vehículos eléctricos, bien, pues, electrificar, pues, el consumo energético en casa, ¿no? Dejar más de lado, pues, los combustibles fósiles. Y, claro, según qué situaciones, pues, a día de hoy, cuando empiece esto en juego, pues, va a... Pues, bueno, será más beneficiarios para unos usuarios unos perfiles que otros, ¿no? Bien. No me extiendo más. Bueno, entonces, lo dicho, ¿eh? Se pretende eso, fomentar, pues, el ahorro, ¿no? Y, en concreto, pues, bueno, daban así como algún ejemplo y para, en el ámbito doméstico, pues, ¿qué ocurriría? Pues, donde tendría más peso la factura eléctrica, pues, claro, será en lo que es el consumo de la energía, ¿eh? Con lo cual, el coste de la energía, el coste del kilovatio hora, ¿no? Digamos, con la suma total de sus conceptos que lo componen, pues, será más elevado de lo que es hoy. Pero lo que es el coste de la potencia, comparado a día de hoy, pues, será más bajo, ¿no? Entonces, bueno, por un lado nos va a, diré, a perjudicar, ¿no? Pero tendremos que, pues, ponernos ahí las pilas con el tema de ahorro energético, pero por contra lo que es la parte fija de la factura, pues, el coste bajará, ¿no? Con lo cual también ahí nos va a beneficiar y hay que buscar ahí ese equilibrio. Los cálculos que ha hecho el gobierno al final es que entre una cosa y la otra, pues, recauden lo mismo, ¿ya? O sea, que el balance, bien. Y, claro, como un ejemplo os ponía aquí, pues, que va a salir, pues, beneficiado, pues, todo lo que funcione a nivel eléctrico, pues, que sea lo más eficiente, ¿no? Como puedan ser bombas de calor versus un radiador eléctrico, claro, es más eficiente la bomba de calor. Y los que tengan, pues, ahí la posibilidad de recargar un vehículo eléctrico, ¿no? Pues, claro, podrán contratar una potencia elevada, un precio ajustado y, bueno, pues, ya lo iremos estudiando todo esto. Los precios del PBUP-C. Vamos paso a paso. Entonces, por un lado, os he dividido en dos apartados lo que son los peajes eléctricos y luego veremos lo que son los cargos, ¿no? Todo lo que es los peajes se ha publicado a través de una circular, la 3 barra 2020, de hace más de un año, y lo publicó la CNMC. Yo os lo pongo aquí en pantalla para que luego sabéis que el vídeo quedará publicado y tengáis aquí lo que necesitéis o si alguien pide la, pues, eso, la presentación. Pero no me voy a extender más. Un poco sin que no quiero que veáis el detalle de la tabla, ¿eh? Os lo he puesto aquí, pero, bueno, ahí en las circulares y tal aparece esta tabla que refleja simplemente, pues, que cuando nosotros contratamos el suministro eléctrico, pues, según en qué escalón estamos, si, bueno, si se trata de un ámbito doméstico o de una industria o un comercio, ¿no?, pues, contratamos a distintas tensiones y potencias, ¿no? Pues, claro, todos se ven afectados con las nuevas, con los nuevos peajes, ¿bien? Y en lo que es en el ámbito doméstico, pues, bueno, es lo que he querido resaltar en rojo, ¿eh? Y ahora lo veremos en detalle, ¿verdad? No quiero entrar en detalle aquí con esta diapositiva, pero, bueno, que lo visualizarais, que lo que implica estos nuevos peajes es más de lo que yo voy a contar hoy. Yo me voy a centrar únicamente en lo que es el ámbito doméstico, ¿bien? Y, bueno, quería poner aquí, pues, una imagen de unos peajes, ¿no?, de una autopista, que ya sabéis, al final, el concepto este de peajes, pues, es un caos, un pago que hacemos todos nosotros a través de la factura eléctrica, ya estemos en el mercado libre o en el regulado, ¿bien?, con la tarifa que sea, todos sí o sí tenemos que pagar un peaje. Hasta el día de hoy, ¿qué ocurría en el ámbito doméstico? Pues, bueno, esto que decimos, pues, que tenemos un contrato en baja tensión, ¿no?, por debajo de 1.000 voltios, ¿verdad?, y una potencia, pues, por debajo de los 15 kilovatios, ¿no?, de potencia. Entonces, teníamos estos peajes que venían con estos códigos, el 2.0A, el 2.0DHA o el DHS, que son los peajes que a día de hoy tienen discriminación horaria, ¿no? Los más habituales, el 2.0DHA, ¿no?, el de discriminación horaria, el que llamamos la tarifa nocturna, que por la noche y hasta ahora al mediodía, pues, hasta la una al mediodía, pues, es más barata la luz, ¿no?, pues, esta era la discriminación horaria. Y luego estaba, pues, como ya he dicho, pues, el 2.0A, que es sin discriminación horaria. ¿Qué ocurre? Pues, todos estos códigos de aquí, pues, ahora desaparecen y se unifican, se integran en un único código, que será el 2.0A. O sea, que todos a partir de junio vamos a ver en nuestra factura que tenemos el mismo peaje, ¿vale? ¿Qué implica este peaje? Pues, que viene a ser una especie, una nueva discriminación horaria. Entonces, todos tendremos, pues, esta discriminación horaria que ahora veremos. ¿Y en qué afecta esta discriminación horaria? Pues, afecta que a lo largo del día tendremos 3 franjas horarias de precios distintos de la energía, o del kilovatio hora, mejor dicho, y 2 franjas horarias con 2 potencias distintas. ¿Bien? Con lo cual podremos contratar a lo largo del día 2 niveles de potencia distintos, con precios distintos y, por defecto todos, sí o sí, tendremos, pues, estos, las 3 franjas horarias, ¿vale? Con 3 periodos, uno que llamamos el punta, el llano, que viene a ser un precio entremedio, ¿no? Y un periodo valle, que es el barato. Como os podéis imaginar, el punta es el caro, ¿no? Bueno, muy bien, bien, por aquí, no sé si se entiende. Entonces, nada, en la, bueno, en anteriores webinars y siempre que damos charlas, ¿no? Desde la Escuela de Energía, pues, ponemos este gráfico, ya he querido aprovecharlo, pues, para visualizar, ya sabéis que el sector eléctrico, pues, está dividido en distintas actividades, bien, y las que regula el gobierno, pues, son las de transporte y distribución, ¿no? Pues, el transporte y distribución, ¿no? Tiene unos costes que hay que pagarlos, pues, a través de estos peajes, en definitiva, bien. Y, nada, bueno, aquí, para refrescar la memoria por si alguien no lo tiene presente, los peajes actuales, ¿no? En el ámbito doméstico, pues, básicamente son editos pesantes, pero los que utilizamos habitualmente son el 2.0A sin discriminación horaria, ¿no? El reloj que está todo en rojo y los 2 relojes de abajo, con el horario verano-invierno, pues, son la discriminación horaria actual. Pues, esto es lo que va a cambiar. Todo esto va a desaparecer, estos 2 peajes, y veremos cuál es el nuevo. Muy bien. Entonces, a nivel de franjas horarias, vale. De cara, claro, y ya lo vamos comentando, ¿no? Siempre que hablamos sobre esto, ¿cómo lo vamos a explicar? Pues, para las familias, para que se entienda, no va a ser fácil, ¿bien? Pero yo, para sintetizarlo mucho, pues, sobre todo, incidiría en el fin de semana, ¿no? Que a las familias, al menos, que les quede claro, si algo tiene que quedar claro, que el fin de semana, el coste del kilovatio hora, pues, será en horario Valle, todo el fin de semana. Y también los días festivos nacionales. ¿Bien? Con lo cual, yo empezaría por ahí. Luego, si ya queremos entrar más en el detalle, pues, vamos a ello, ¿no? Fines de semana, pues, va a ser 100% horario Valle, perfecto. El reloj, bueno, no es ningún reloj de estos, es el total. Luego, ¿qué ocurre? De lunes a viernes, pues, ahí sí que nos encontraron las tres franjas horarias, ¿vale? Esto que se entienda bien. De lunes a viernes sí que tendremos las tres franjas horarias, ¿bien? En energía, ¿no? En el coste del kilovatio hora. Y el fin de semana, pues, no hay franjas horarias, es todo horario Valle, ¿bien? Entonces, entre semana, claro, la hora Valle, pues, es más ajustada que lo que tenemos actualmente. Y, en concreto, irá de 12 de la noche a 8 de la mañana, ¿bien? Será el horario Valle. Fuera de ese horario, pues, ¿qué nos encontramos? Pues, que es el reloj en color naranja, pues, que tiene como, queda repartido a lo largo del día en varias horas. Entonces, claro, es un poco complejo ahí que una familia lo recuerde, pero al final se termina, uno se terminará acordando, seguro. Entonces, el horario llano, que será un precio entremedio, luego os pondré un ejemplo, pues, quedará que a partir de las 8 de la mañana a 10 de la mañana, de las 2 del mediodía a 6 de la tarde y de 10 de la noche a 12 de la noche. Entonces, eso será un horario llano, ¿no? Y un precio entremedio, ¿bien? Y luego, pues, bueno, el que sobre todo tendremos que tratar de evitar, pues, sería el horario punta, ¿bien? Ah, pues, si lo podéis deducir, de 10 de la mañana a 2 del mediodía y de 6 de la tarde a las 10 de la noche, ¿eh? Como ya sabéis, pues, todo esto, al final, refleja, pues, que cómo funciona el sistema eléctrico, ¿no? Y lo que es la subasta diaria de la energía y ya sabemos que hay unas horas, ¿no? Pues, como cualquier subasta, pues, que cuando hay más demanda, pues, más sube el precio, ¿no? Y, por distintos motivos. Y aquí, pues, ocurre lo mismo. Entonces, pues, el gobierno español trata de incentivar, bien, pues, que las horas de menos demanda, ¿eh? Y entonces, pues, por un lado penaliza las horas de más demanda y las de menos demanda, pues, ¿no? Pues, es donde podemos sacarle provecho, ¿bien? Entonces, al final es para un... Todo esto tiene una repercusión en general, pues, ya no solo de cara a nuestro bolsillo directo, ¿no? Si no de cara al funcionamiento del mecanismo del sistema eléctrico y energético, ¿no? O sea, que esto mejoraría, ¿bien? Y, ¿vale? No sé si hay alguna duda. ¿Todo bien por aquí? Entonces, esto, bueno, esto es en relación a la península, Islas Baleares, Canarias, ¿vale? Pero lo que es Teutra y Melilla, pues, bueno, hay que hacer el ajuste del reloj, ¿bien? Y aquí los tres relojes que publicó en su día la CNMC, también lo podríamos ver, sí, ¿no? Con las 24 horas del día, pues, por la noche, de 12 de la noche, pues, hasta las 8, ¿eh? O sea, hasta las 7 y 59 minutos, ¿no? Pues, es el horario, vaya, lo que es la franja verde. Luego viene la naranja, ¿no? Que es el horario llano, de 8 a 10. La roja, pues, ya veis, de 10 a 2, ¿bien? Luego otra vez al mediodía, de 2 del mediodía a 6 de la tarde, pues, ahí es la franja naranja, ¿eh? Pues, el horario llano. Otra vez vendría de 6 de la tarde a 10 de la noche, pues, el horario rojo, ¿no? Pues, el horario punta. Y, finalmente, pues, otra vez la franja llana, pues, el horario llano, ¿no? 12 de la noche. Y el fin de semana, pues, todo, como veis, es de color verde, con lo cual es el horario, pues, vaya. Bien. Me comenta José María que se pierde un poco la voz. Si hay algo, pues, lo repito, ¿de acuerdo? Creo que a mí, la verdad, que me va mejor este esquema. Este esquema, pues, veo más visualmente así, pues, que realmente lo que ocurre, ¿no? A lo largo del día. Bien. Vamos avanzando. En el mediodía, pues, es esto. A ajustar una hora el reloj. Bien. Y, bueno, ahí tampoco quiero marearos. Simplemente, ¿qué ocurre? Hasta el momento, pues, a través de esta circular que se ha publicado, ¿no? Pues, también se han publicado, pues, claro, cuáles van a ser estos costes que tendrán los nuevos peajes. Y, entonces, pues, nosotros tendríamos que dictarnos, si alguien tiene interés, ¿vale? Que no pretende que lo memorice ni nada, ni mucho menos. Entonces, pues, nuestro grupo perifario, a partir de ahora, será el doméstico, me refiero, pues, será el 2.0. Bien. Y tendrá unos costes, pues, lo que es el coste del peaje en relación con la potencia, ¿no? Y el coste en euros por cada kilovatio a lo largo del año, pues, será en el periodo punta, será en 23 euros con 46 y pico céntimos. Y en el periodo valle, serán 1,96. Fijaros qué diferencia. Todavía no he dicho cuál es el horario, la franja horaria de las potencias, ¿vale? Lo he puesto ahora aquí en adelantado. Y ahora lo comentaré, ¿vale? Pero fijaros qué gran diferencia, ¿qué ocurre? Que si lo comparamos con una tarifa, con el peaje actual de la potencia, pues, el periodo 1, que es el paro, digamos, pues, aún así es más económico que la potencia actual, ¿ya? O sea, que ahí vamos a notar diferencia. Tanto en el periodo 1, pero ya en el periodo 2, ya es abismal la diferencia que hay actualmente. Con lo cual, todo lo que pagamos a día de hoy, a nivel de potencia, pues, a partir de junio, pues, va a salir mucho más económico ese concepto, ¿bien? Y luego, por otro lado, pues, en el término de energía, pues, el peaje, el coste del peaje eléctrico, pues, cuando lo consulto aquí en la circular, pues, queda por un lado repartido entre el coste del peaje, el transporte y el de distribución, ¿vale? Yo he puesto aquí el coste unificado de transporte y distribución, y, bueno, pues, son estos costes que sale aquí 0,027, 0,020, 0,000714. Pues, si alguien tiene interés, necesita hacer algún cálculo, pues, esto es lo que he publicado hasta el momento, y el tema de peajes, pues, al final, se irá renovando, pues, entiendo como siempre, cada año. Bien, ¿qué comentáis por aquí, por el chat? ¿También se aplicarán las tarifas de gas? No, esto es la factura eléctrica, ¿eh? Factura eléctrica. ¿Podréis enviar la presentación, Ivana? Bueno, luego buscaré tu correo y te lo mando. Bien, Ángel, ¿por el periodo 1 es mucho más caro que el actual, no? No, el periodo 1 de potencia, no. Lo que sí que sale más caro es en potencia, no. En energía, sí, el peaje eléctrico. Vale. Luego, más por aquí. A nivel de la potencia, ¿vale? Hasta ahora he visto, he comentado las franjas horarias de la energía, bien, y ahora, pues, sería en relación con la potencia que tengamos contratado, que contratada a partir del 1 de junio, en la factura, pues, nos reflejará las dos potencias. Si nosotros no hacemos ningún cambio, pues, nos saldrá repetida la misma potencia. O sea, si tenéis contratado 4,6 kilovatios, pues, saldrá en periodo 1 4,6 y en el periodo 2, pues, otros 4,6 kilovatios. Ya hemos visto en la diapositiva anterior que el coste del peaje de potencia, pues, es muy distinto en el periodo 1 que el periodo 2, ¿vale? Por aquí, José Antonio, ¿qué dice? El término de energía no depende de la generación. Claro. Ahora lo veremos bien todo esto, ¿eh? Para que no queden dudas. El coste del kilovatio hora, pues, se compone de muchos conceptos. Uno es el de peajes y de cargos, que ahora veremos, y luego está, aparte, lo que es el mercado, el día a día, el coste de generación de esa energía. O sea, que tendríamos esos tres conceptos principales y, aparte, otros más. Entonces, a nivel de la materia, simplemente recordar eso, que tendremos dos franjas horarias, un periodo 1 y un periodo 2, y el periodo 2, que es el tan barato que he puesto antes, pues, va de 12 de la noche a 8 de la mañana. O sea, coincide con la franja horaria valle de la energía, ¿bien? Luego, ya de 8 de la mañana a las 12 de la noche, pues, es el periodo 1 de potencia, que será un poquitín más barata que la actual, ¿vale? Con lo cual, ahí, pues, bueno, hay que buscar fórmulas para ajustar la potencia. Si necesitamos una potencia elevada, pues, que sea en la franja, a poder ser en la franja más económica. Nos saldremos ganando ahí, en gran medida. Eso indirectamente llevará, que quiere decir, que pretendemos que en la franja valle, de 12 de la noche a 8 de la mañana, o el fin de semana, pues, vamos a querer consumir más energía también, ¿no? Bueno, y simplemente un par de comentarios, porque ocurre que en otros escalones, ¿no?, de tarifas, pues, sí que, según, si superamos la potencia que tenemos contratada, pues, nos penaliza, ¿no? Pero, claro, en el ámbito doméstico, aquí, como es hasta 15 kilovatios de potencia, pues, no, tenemos lo integrado un ICP, que cuando superamos la potencia contratada, pues, nos corta el suministro, ¿verdad? Entonces, a ver, ahí no nos van a penalizar más que lo que es el propio corte, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tenemos un suministro que no se puede cortar como un ascensor, ¿no?, en una comunidad de propietarios, pues, si en algún momento se supera la potencia contratada, no se corta el suministro, pero sí que aparecen luego unos recabos, ¿vale? Y eso, pues, lo mismo con la industria y etcétera. Todo lo que sea a partir de 15 kilovatios, ¿vale? Y luego también, pues, hay otro concepto que es lo que llamamos energía reactiva que en el ámbito doméstico, pues, que no nos va a afectar, ¿vale? Por aquí, la Nuria Cuevas comenta ¿se cobrará el cambio de potencia? ¿Vale? Bueno, a partir del 1 de junio, precisamente no se va a cobrar los ajustes de potencia que hagamos siempre y cuando no ampliemos la potencia que a día de hoy tenemos, ¿vale? Si ampliamos tendrá el mismo coste que siempre, ¿no? Que eso no llega a los 50 euros cada kilovatio de potencia, ¿no?, que ampliamos. Pero si vamos a hacer ajustes, ¿no?, a la baja, siempre hay, pues, ese coste de la gestión que no llega a los 11 euros, pues, eso no nos lo van a repercutir. Y, además, tendremos la posibilidad de hacer dos ajustes a partir del 1 de junio, pues, en el próximo año tendríamos margen para hacer un par de ajustes sin que nos los cobre, ¿bien? Porque a día de hoy, pues, ya sabéis que solo se puede hacer un ajuste en un año, ¿no? Bueno, avanzando porque voy un poco retrasado, ¿eh? Y me estoy alargando. Bueno, esto sería a nivel de lo que es el concepto de peajes que ha publicado la CNMC. Bueno, pues, esto nos lo van a repercutir, ¿eh? Y recordar eso, pues, en el concepto de energía tendremos tres franjas horarias y en el concepto de potencia tendremos dos franjas, dos potencias o dos franjas horarias también, ¿vale? ¿Qué ocurre? El gobierno ha publicado también lo que llamamos, pues, unos cargos que complementan, ¿no? Pues, la manera de recaudar dinero para hacer frente a los costes del sistema eléctrico y se complementan. Y, entonces, el gobierno, cuando ha publicado estos cargos, dice, oye, voy a publicar los cargos en relación a los mismos horarios que ha publicado la CNMC, ¿sabes? O sea, que lo hace coincidir todo. Pero son como dos conceptos distintos que se solapan y que coinciden en los mismos horarios y etcétera. Bien, y, nada, pues, esto hay un real decreto que publicaron ahora en marzo, o sea, que hace, nada, un mes. Bien, y vamos a ver un poco el detalle. Vale, y, entonces, aparte del real decreto también, bueno, el real decreto lo que aparece es cómo se van a calcular estos cargos del sistema eléctrico, ¿no? Que dice el gobierno. Y, luego, hay una orden, pues, que dice cuáles son los cargos, ¿no? Y esto, pues, será ir renovando, pues, entiendo que cada año. O sea, lo he leído y ahora ya la memoria ya no me acuerdo. Pero entiendo cómo los viajes se van renovando cada año, ¿vale? Cuando sea necesario. Entonces, la orden, pues, por el momento, se ha publicado lo que era una, no es 100% definitivo. Bueno, estaba en, hasta el 18 de marzo, pues, se podía modificar algo, ¿no? Entonces, no se ha publicado la orden, digamos, como tal definitiva. Pero, bueno, yo he utilizado los datos del proyecto de orden que teníamos hasta el momento. Y, bueno, pues, hay unas tablas parecidas a lo que es todo lo de los peajes, que en nuestro caso sería el segmento tarifario que se llama 1, que quiere decir en la potencia, pues, tendremos, como ya sabéis, dos periodos, el 1 y el 2, con unos costes que tendrán los cargos, ¿vale? Pues, euros por cada kilovatio de potencia, bueno. Y en energía, pues, es lo mismo. En el segmento 1, pues, tenemos las tres faranjas horarias que coinciden con todo lo que son los peajes, ¿vale? Por aquí, ¿qué comentan? Sara, si decidimos cambiar a una potencia inferior en las horas nocturnas, ¿tendremos que pagar ese trámite? No, ¿eh? A lo largo del próximo año, no. No tendrá coste, ¿no? Bien. Vale, entonces, bueno, total, que sepáis que hay unos costes, están publicados, ¿eh? Tanto de los peajes como de los cargos. Si algo lo necesita, pues, se lo mando. Ningún problema. Y en esta metodología de cálculo de los cargos, pues, nada, ¿qué comento? Pues, ahí es el real decreto que he comentado. Y esto, pues, simplemente se utiliza la misma estructura que la CNMC, ¿eh? Y todo a la PAC, la CNMC, para facilitarlo, la verdad. Bueno. Y, en este sentido, pues, un par de comentarios. A ver qué dice Mauricio. Me parece obvio que el común de las familias va a pagar más con los mismos hábitos, ya ajustados a modo económico de discriminación horaria. Exacto. Ahí está la cuestión, ¿eh? Que hay que, ¿no? Pues, incentivar ahí el nuevo horario, sobre todo fin de semana. Y entre semana, en la medida de lo posible, pues, sacar provecho a las horas valle. Que, claro, tampoco nos vamos a levantar a las 5 de la mañana, ¿verdad? Pero tirar ahí de programadores horarios, de electrodomésticos que tengan la posibilidad, ¿no? De programar la lavadora y marcarle, pues, que se encienda pasadas unas horas. Todo eso, pues, sí que será muy importante hacer una correcta gestión. Será fundamental. Pero, luego, por otro lado, Mauricio, pues, lo que es el coste de la potencia, pues, también se ve, nos beneficia. Entonces, estamos ahí, que veremos cómo lo hacemos para sacarle provecho. ¿Qué quería comentar? Esto, entonces, el concepto este de peajes que he dicho antes, pues, recordad, sirve para hacer costes, para hacer frente a los costes de transporte y de distribución. Pero lo que es los cargos, pues, sirve para hacer frente, pues, a lo que son los costes de las energías renovables, de tarifa que hay, de lo que son el coste de los territorios no peninsulares. Bueno, pues, hay una serie de costes. A día de hoy, pues, todos quedaban reflejados en el mismo peaje que tenemos aún ahora, ¿no? Y ahora simplemente se han separado, se han desvinculado, pues, de los peajes y los cargos, simplemente. Si alguien quiere más detalle, pues, tengo toda la información. Tampoco quiero, lo he puesto aquí en estas diapositivas, pero no voy a entrar tanto en el detalle. Y prefiero, pues, más centrarnos en algo más práctico. Entonces, a día de hoy, cuando nos viene una factura, pues, sabemos que nos aparece, ¿no? Este gráfico desglosando lo que pagamos el total de nuestra factura. O sea, si en este caso son 51 euros con 12 céntimos, pues, ya nos decían, oye, 20 euros con 20 céntimos son debidos a los costes regulados, ¿no? Lo que venían a ser los peajes, pues. Y teníamos todos estos conceptos que ya he podido decir antes. Las redes de transporte y distribución, el déficit, las energías renovables, tal. Pues, ahora nos van a cargar, pues, prácticamente lo mismo, pero dividido en peajes y en cargos. Simplemente, este gráfico, pues, variará un poco, ¿eh? Simplemente esto. Y, bueno, si alguien quisiera más detalle, pues, la CNMC, pues, ya ha hecho, ¿no? Pues, obviamente, pues, las comparativas, ¿eh? De cuáles son los costes previstos del sistema del 2020 y 2021, ¿eh? Muy, muy parecidos. Bueno, bajan un poquitín. Esto estoy hablando de 16.391 millones, ¿eh? De euros que tiene los costes del sistema eléctrico, ¿eh? 16.000 millones y pico. ¿Vale? O sea, que no es poco. Pues, claro, todo esto hay que recaudarlo de algún sitio y, en gran medida, pues, todo se recibe a través de los peajes y los costes y los cargos, perdón. Bueno, entonces, aquí, en esta gráfica, la CNMC publicada, cuáles son todos los conceptos que vamos a, que se pagan, ¿eh? Realmente, a través de estos conceptos de costes, ¿no? Y de cargos y de peajes, ¿bien? Y también lo que es el coste de la energía. Fijaros. Yo os he puesto como dos, bueno, no os he puesto, la CNMC ha publicado, ha diferenciado lo que son los costes de una tarifa del mercado regulado, con VPC a mano izquierda, y una tarifa, una factura con el mercado libre. Los conceptos de cargos y de peajes son exactamente los mismos. Hay alguna pequeña variación en lo que es el margen de la comercialización. ¿Bien? Pero, bueno, aquí quedan desgrosados todos los conceptos, por si a alguien le interesara, lo, lo, no se podría detener aquí a mirarlo, ¿no? Pero simplemente hay estos tres grandes grupos, lo que serán el coste del peaje, coste de los peajes y, de los cargos, perdón, y el coste de lo que es la energía en sí, ¿eh? Estos tres grandes grupos. Bueno, voy, voy para adelante, ¿eh? Ya son, quedan pocos minutos. Entonces, ¿qué ocurre? Todo esto va a revertir en la factura, que van a cambiar el modelo de factura. Entonces, al inicio hablaba que a día de hoy en el mercado eléctrico tenemos, pues, unos 10 millones de usuarios con tarifas reguladas, pues, estos van a ver el modelo de factura que ahora os pondré, ¿no? Pues, bueno, va a cambiar, a ver, no me sale, vale. Bueno, lo quería compartir, ahora lo compartiré, ¿eh? Un momento, saldré de la presentación y a ver si os puedo compartir la pantalla un momento. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Los que tenemos contratado Mercado Libre, que son más de 16 millones, bien, pues, pues, no van a ver este nuevo modelo de factura directamente como lo ha publicado el gobierno. Bien, ¿qué comentas sobre el chat? Me parece obvio que el común de las familias va a pagar más, esto es lo que has comentado. ¿Dónde será posible bajar la potencia, pero en el periodo de horas puntas? Sí, claro, sí, sí. Y, David, ¿en la nueva tarifa, con los nuevos contadores de potencia, se cobrarán por maxímetros? Lo que es ámbito doméstico, no. Lo que no supere los 15 kilovatios de potencia, David, no. Va con ICP, a no ser que tú lo pidas expresamente porque tienes esto, ¿no? Un suministro interrumpible, digamos, ¿no? Como un ascensor, ¿eh, David? ¿Vale? Todo lo que supere los 15 kilovatios de potencia, por defecto, sí que tendrá maxímetro, ¿no? Pero los domésticos que tenemos a día de hoy, no, con lo cual no nos afecta. Vale, entonces, a nivel de nuevo modelo, ostras, no he activado la pestaña, ahora lo compartiré. Simplemente, en el Real Decreto del Gobierno que publicó ahora en marzo, pues comentaba, ¿eh? Pues esto, pues, que hay que publicar un nuevo modelo de factura y, entonces, se ha publicado, pues, un acorde con un informe donde se contemplan ciertas medidas para mejorar la factura actual, ¿no? Entonces, resalto aquí, no entro mucho al detalle, pero será interesante, por un lado, pues, que pide, y espero que así sea, que se vea. Ahora, ya sabéis que hasta ahora resaltaban en color rojo, en la factura del mercado regulado, con PVPC, por ejemplo, pues, marcaban cuál es la potencia contratada, ¿no? Pero en color rojo. Pues, aquí se pide que se ponga cuáles han sido los picos de potencia demandada. O sea, es un dato muy importante, ya sabéis que cuando asesoramos a familias, pues, o tenemos que ir a ver el contador de eléctrico, o a través del registro en la web de la distribuidora, podemos ver, ¿no? Los máximos de potencia demandada. Claro, si nos lo ponen ahí en la factura, pues, nos va a facilitar bastante las cosas, ¿no? O sea, que será muy interesante esta medida. Entonces, esperaremos a ver las nuevas facturas si realmente se están aplicando o no correctamente. Más, os ponía por aquí, vale, aquí he hecho nada, un par de tablas en Excel para prever un poco cómo van a quedar estos, el precio comparado con un coste actual, ¿no? En el mercado regulado. Y, entonces, he puesto, no he calculado una factura en sí, he calculado, pues, el coste de la potencia y de la energía por separado, ¿bien? Sin contar, pues, cuánta potencia tenemos o cuánta energía estamos consumiendo, sino el coste del kilovatio o el coste del kilovatio hora, ¿vale? Para que os sirva un poco de ejemplo, ¿vale? No es 100% definitivo porque lo que es en relación a los cargos, pues, están publicados en este proyecto de, bueno, en la orden ministerial, que todavía no es definitiva, ¿eh? Pero va, irá por aquí la cosa, pues, si no, si es que no varía, ¿bien? Y, entonces, pues, no sé si lo veis bien en pantalla, he calculado, pues, en el concepto de potencia, ¿no? Para decir, oye, pero, ¿cómo va a salirme, pues, la potencia en el horario pico? ¿A qué coste me va a salir? Pues, mira, he puesto aquí en tu potencia 1, tenemos el peaje 2.0 TB, ¿bien? Como todos, pues, el coste anual, que es un poco, me gusta a mí calcularlo, pues, son 23 euros con 46 y pico céntimos por kilovatio, ¿no? Pues, 23 céntimos de, 26 euros, perdón, por kilovatio, más el coste de los cargos, que son 7 euros con 4 céntimos, ¿no? Pues, 23 más 7, pues, ya lo veis, 30 euros, más los picos, pues, uno, casi, pues, 31 euros, ¿no? Al año. Me falta incluir el margen de la comercializadora, no lo he incluido, ¿bien? Y esto por los impuestos, ya sabéis, el impuesto electricidad y el impuesto y el IVA, me salieron unos 38, 39 euros sin el margen comercializador. O sea, que queda un poco más ajustado que el actual coste, que ahora, pues, quedaba sobre unos 52, 53 euros al año, ¿eh? Pero, bueno, aquí vamos a poner el margen de comercializador, que son los 4 euros, con impuestos, pues, vamos a ponerle 5 euros más, con lo cual quedaría realmente, pues, unos 43, ¿no? 44 euros, con lo cual unos 9 euros más económico a lo largo del año que el actual coste del kilovatio de potencia en el mercado regulado. Luego, en el mercado libre, esto es el margen comercialización, ya sabéis que es distinto que al mercado regulado, con lo cual es aún más elevado, ¿vale? Pero fijaros qué gran diferencia hay luego en el periodo 2, en el valle, bien, pues, esto, el coste del peaje más los cargos en el periodo valle, ¿no? De la potencia que estoy hablando, pues, no llega al, pues, es un euro y pico, más el margen de comercialización, más los impuestos, pues, bueno, aquí le sale un euro con 81, pues, le faltaría una imagen de comercialización, pues, 2, 3 euros, imaginaros, ¿no? Comparado con el coste actual, pues, hay una gran diferencia, ¿eh? Sale, entonces, total, si es posible, pues, si podemos, pues, ajustar al máximo la potencia en el horario punta y, si no es posible, pues, bueno, vamos a notar un poco de diferencia, pero si podemos ajustar en buena medida el horario punta y podemos, ¿no?, pues, traspasar, aumentar la potencia, si es el caso, o mantenerla actual en el horario valle, vamos a notar un gran ahorro económico, ¿eh? Lo tenemos que ver si es posible o no y cada caso. Es que comentáis por aquí, Noria, ¿nos podrían recomendar cuál es la potencia contratar en función de las nuevas franjas horarias? Claro, tendremos que ver cada caso. Entonces, eso, si puedo, el próximo webinar, pues, ya lo hacemos más calculado de cara, pues, ciertos electrodomésticos y tal. ¿Vale? Me quedo 5 minutos. A ver si os puedo mostrar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, luego, bien, de la energía, pues, ocurre lo mismo. Tendremos el mismo peaje, bien, y tenemos 3 franjas horarias, la 1, la 2 y la 3, bien. La 1 es la punta, la 2 la llana, la más barata. Perdonad. Entonces, pues, sumar los costes de peaje, costes de cargos, ¿no? El coste de la energía, margen de comercialización y nos daría un total. Ahí le calculo, pues, también lo que son los impuestos, eléctrico y el IVA, ¿no? Y, entonces, te falta ahí el margen de comercialización. Yo he hecho el cálculo sin margen de comercialización. Y, bueno, he puesto los costes de los peajes y cargos que están publicados, ¿bien? Y, de coste de energía, he hecho un cálculo medio desde el 1 de enero hasta el 15 de abril de lo que ha costado la energía en el mercado indexado, o sea, con una tarifa PVPC, ¿vale? Sin discriminación horaria, pues, he hecho lo que es el coste de la energía, ¿vale? Pues, es el que es, ¿no? Lo he trasladado aquí directamente, el 0,07, pues, 7 céntimos, ¿bien? Pues, el kilovatio hora, ¿vale? Pues, es un precio un poco elevado. Bueno, estos días está subiendo otra vez, tuvimos el máximo histórico, ¿no? De precio. Vale, todo lo que ocurre en el P1, sumando todos estos conceptos principales más los impuestos, pues, alerta, pues, nos queda un precio aproximado de unos 26 céntimos al kilovatio hora, cuando a día de hoy, pues, estábamos hablando de precios, pues, muy distintos. Con lo cual, Ivana, semejante lío. Bueno, pues, hablamos en persona si quieres, ¿eh? Ningún problema, ¿vale? Y el webinar quedará grabado, ¿bien? Y, pero, contáctame, Ivana, y lo comentamos, lo que haga falta, ¿eh? Y lo mismo para los demás. Pero, bueno, simplemente he querido hacer un cálculo aproximado, ¿qué va a ocurrir? Pues, en el periodo punta, el coste de la energía va a ser mucho más caro, pero mucho más de lo que es actualmente. En el periodo, los horarios, ¿no? Las franjas naranjas llanas, pues, va a quedar una cosa parecida a lo que era actualmente el punta ahora, ¿eh? Y lo que es el periodo valle, pues, la energía, pues, ya sí que es más, saldrá más, bueno, más que la energía, el coste del kilovatio hora final, ¿no? Pues, será más asequible, ¿verdad? ¿Vale? O sea, lo que serán el fin de semana y de 12 de la noche a 8 de la mañana, ¿vale? Muy bien. No me estando más con esto. En efecto, he ido a reflejar aquí un poco en su día cuando hice un webinar, ¿no?, de gestión energética y cuando analizábamos la curva de carga en el ámbito doméstico, en concreto de mi casa, pues, la he aprovechado. Y, claro, ¿qué ocurre? Que esto me da una alerta a mí como un semáforo de decir, ¿verdad?, que tengo que ponerme yo también las pilas aquí, ¿eh? ¿Qué me va a ocurrir? Pues, si sigo como hasta ahora, que ya estaba adaptado a las franjas horarias de la discriminación horaria actual, pues, realmente me va a penalizar a partir del 1 de junio. Entonces, tendré que cambiar y ajustar mis hábitos, ¿no? He reflejado lo que sería en fin de semana, ¿eh? En fin de semana, pues, no me perjudica, la verdad. Bien. Comenta Mauricio. Respecto al actual de periodo valle, ¿cuánto mejorará el precio de valle en energía si es que mejora? ¿Vale? Bueno, tendremos que ver. Yo ahora he hecho, pues, la simulación anterior era, pues, de PBO-PC sin precio medio, ¿vale? Sin distinguir las horas, que eso también influye, claro. Bueno, entonces, con esta semana, ¿qué va a ocurrir? Pues, que tendremos las franjas de color verde, que son las horas valle, baratas, pues, yo prácticamente tengo consumo energético, ¿eh? Porque sí que, bueno, parte del programa de lavavajillas, pero luego, pues, normalmente por la mañana, pues, pongo la lavadora y es lo que hacen, ¿no? Pues, las familias, ¿no? Pues, poner lo más habitual, poner la lavadora por la mañana, pues, eso nos puede perjudicar ahora. Con lo cual, hay que desplazar este consumo que pongo aquí como lavadora, pues, adelantarlo, si es posible. Pues, ¿cómo? Pues, si podemos programarlo, dejar la lavadora preparada por la noche y a primera hora de la mañana encenderla, pero, claro, a primera hora es que el programa al menos debería terminar a las 10 de la mañana o, si es posible, a las 8, ¿no? Yo, en mi caso, que me cambié la lavadora, pues, mira, tengo la suerte que ahora la puedo programar y esto, y la programaría que se encienda, pues, a las 6 de la mañana y al menos hasta las 8, ¿no? Y hay que buscar allí, pues, bueno, podré compensar una parte, ¿no? Pero también es verdad que la previsión de coste de la hora valle, ¿no? Comparado con, de la nueva hora valle con la actual, el coste no es el mismo. Bueno, yo, ahora pagamos menos en la hora valle que con la nueva hora valle que nos vendrá, por igual, también. Bueno, pero todo esto, al final, tenemos que pensar que quedará compensado con el bajo coste de la potencia. Entonces, más o menos, pues, seguro que se, o sea, tengo fe, ¿no?, en que si realmente podemos desplazar una parte de nuestro consumo en la hora valle, pues, entre la potencia y esta hora valle, pues, vamos a compensar y ahorrar un poco, ¿no?, un poquitín. Y, bueno, en mi caso, todo lo que es cocina eléctrica, pues, sí o sí, pues, lo voy a tener en horario caro, con lo cual, ahí, pues, ciertamente me va a perjudicar. Bueno, hasta aquí el nivel de diapositivas. Pues, ahora son las 11 en punto. Si tenéis un momento, si queréis, trato de compartir pantalla con lo que es un modelo para que visualicéis un nuevo modelo de factura. Y si alguien tiene que cortar, pues, agradeceros mucho vuestra atención. Os dejo aquí lo que es el correo de la Escuela de Energía para hacernos llegar vuestras consultas. Pues, ya lo sabéis, pues, encantados de contactar y de hablar con vosotras y vosotros, que es lo que, al final, vuestro feedback es esencial para nosotros y para mí, sobre todo. José Antonio, ¿qué comentas? ¿Cómo afecta este cambio a las segundas viviendas de uso veraniego? ¿Se admitirán dos cambios de contrato? ¿Te prefieres a la potencia, no? Sí. Sí. Salvador, ¿ordenanzas municipales no autorizan poner electrodomésticos de noche? Claro, entonces tendremos que ver ahí cada municipio y, bueno, y la eficiencia también de cada electrodoméstico. Pues, una cosa es la eficiencia energética y también lo que es a nivel de ruido, por supuesto. Bueno, son temas que sí, que tendremos que ir viendo, la verdad. Entonces, voy a compartir un momento pantalla. Bien. Y, a ver, la tengo por aquí, la presentación, sí, la, la, quiero decir, la plantilla de la nuevo modelo de factura. Entonces, la CNMC también, pues, publicó tres modelos de factura, sobre todo para tarifa regulada. Mercado libre, pues, ahí no pueden incidir. ¿En cuál de las direcciones solicitamos las diapos? Perdona, es que sí, he puesto ahí el mail de COVID. No, escuelaenergía, ¿vale? Escuelaenergianaturgy.com. Bien. Y encantados. Luego yo prepararé la presentación y ya os la, mis compañeras, pues, Marta o Chari ya os la irán reenviando. Bien. Y cualquier duda que os surja, yo repasaré el chat y, si no, pues, me comentáis por correo, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel de modelo de factura, os lo pongo en pantalla, ¿eh? Fijaros. Pues, como un poco más comprado con la factura actual, ¿no? Del mercado regulado, pues, han intentado sintetizar un poco la información. No sé, la verdad, si se ha conseguido o no. Aquí en este ejemplo es únicamente una factura con VPC. Bien. Entonces, es un ejemplo. Pues, a nivel de concepto, saldrá lo mismo. Lo que es la potencia contratada. Lo que es la energía. Aparece un nuevo concepto, ¿no? Que es la compensación de exceder. Si alguien, pues, tiene autoconsumo. Pues, bueno, fantástico. Bien. Y, visualmente, lo que vamos a notar más diferencia es en los gráficos. ¿No? Fijaros aquí en los gráficos. Pues, ¿qué? A partir de ahora, el histórico de consumo nos saldrá este gráfico con tres colores, con tres franjas, ¿eh? Distinguiendo la suma de consumo energético en el horario valle, o sea, entre semana y la suma del fin de semana, ¿no? Y luego el horario valle llano, en azul, y el punto color rojo, ¿no? Con lo cual, ahí sí que, de verdad, va a ser muy, eso, un buen indicador de ver si esa familia sin tener que explicarle nada del otro mundo a nivel de horarios, ¿no? Pues, ya veremos ahí directamente si el verde es superior o está bien o no. Con lo cual, tampoco tendremos que explicarle según qué cosas a las familias. Bueno, siempre mejor reforzar el concepto de la idea del fin de semana, bien, pero que tampoco tienen que memorizar todas las franjas horarias. Vamos, al menos, ¿no? Es la idea inicial, lo que iremos viendo con el tiempo. Y entonces, saldrá también este otro gráfico, nos resalta, pues, cómo ha quedado el precio medio en las distintas franjas horarias, ¿no? Pues, si yo hacía mis cálculos antes, pues, aquí en este ejemplo han hecho sus cálculos, o no sé si realmente hasta qué punto lo han hecho, pero en el horario valle, pues, vaya, sale el coste menor a 10 céntimos, ¿no?, del precio de kilovatio hora, me refiero. En el llano, pues, veis, sobre unos 15 céntimos y en el punta, pues, sobre los 25 céntimos. Pues, es bastante parecido a lo que me ha salido a mí, ¿no? O sea, no es que yo sea el inventor, ni mucho menos, yo me lo he copiado de ellos en parte. Los costes y cargos son los mismos. Bien, y luego las potencias, fijaros, las potencias máximas demandadas en el último año han sido, este dato sí que también va a ser muy, estos dos datos, de potencia punta y valle, pues, muy a tener en cuenta, ¿no? Luego, pues, ya en el reverso, pues, ya saldrán los típicos datos de contrato habituales. Y, bueno, como novedades, sí que saldrán, pues, ahí, pues, alguna referencia, a ver si sale por ahí, a esto, ¿no? El artigo QR va a acceder directamente a través del móvil, pues, al comparador de ofertas de energía, ¿no? De la CMC. Pues, bueno, pequeñas medidas que también se contemplan ahí. O el nuevo desglose, ¿no? De los costes, de la factura, etcétera. Bueno, información actualizada. A nivel de desglose de factura, podemos saber, pues, los conceptos de siempre, potencia, la energía, pero desglosados un poco distintos, porque van a reflejar lo que son los peajes y los cargos. Con lo cual, saldrá ahí como, bueno, tenemos que sumar más conceptos si alguien quiere entender todo esto, ¿vale? Que es lo que voy a explicaros, ¿no? Y, entonces, quedará desglosado el portfolio 2, 1 y 2, ¿no? Y según los conceptos de peajes o de cargos. Y lo mismo, tanto por la potencia como para la energía. Bien. Y más por aquí. A nivel así de comentar, bueno, poco más. El origen e impacto ambiental, etcétera. Bien, pues, simplemente hay otros modelos de factura también que os podría compartir, pero, bueno, viene a ser prácticamente lo mismo. Y, no sé, si tienes alguna consulta, Lua, Carolina, Ivana, pues, agradeceros vuestra atención, Sonia. La verdad que, bueno, ha sido un poco intenso preparar toda esta presentación, pero, bueno, es necesario, era necesario para mí a nivel personal también. Y esto dará pie, pues, oye, todo lo que vaya surgiendo a partir de ahora, pues, irlo preparando. Entonces, ya os comentaba, pues, de cara, dentro de dos viernes, pues, la idea es hacer un webinar más enfocado en eficiencia energética, pero voy a tratar de vincularlo con estos nuevos cambios. A ver si así, ¿no?, nos va sirviendo para enfocar qué medidas podrán estar a nuestro alcance, ¿no? Y calcular, pues, hasta qué punto nos va a beneficiar todo esto o no. O detectar en qué casos, pues, oye, sí o sí, termos eléctricos, según pisos que lo tengan todo eléctrico, pues, hay que aplicar medidas y hacer una correcta gestión energética. Bien. Bueno, Juan Francisco, pues, me alegra. Perdonad si se ha ido interrumpiendo en algún caso. Y, bueno, pues, estoy a vuestra disposición una vez más. Pues, pues, fantástico y muy contento de participar en estos webinars. Un abrazo, cuidaros mucho y a seguir adelante con vuestra energía. Venga, pues, un abrazo, un saludo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.